David dice el hermano que la otra vez no van a venir ah no van a venir la otra vez hola cuál fíjate que no estoy seguro fíjate de este Carlitos si vamos a venir otra vez ah este este de Carlitos es tuyo? de quien es este Nayo? de Carlitos 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 le prestas este a a Orjito prestarselo el anzuelo este? no pero este si te puedes olvidar donde esta uno? allá traelo a ver de quien es dale Nayo wow nítido Nayo ahí va ahí va dale pues va de nuevo dale pues me llega gata Kevin ah este de aquí te vas a tirar ah este de aquí te vas a tirar sí también te vas a hacer la ponte gata todo uno de este wow jajaja jajaja es este si jajaja yo me voy a ver que no te voy a hacer jajaja 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 bueno ok bien no no ok jajaja 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 si estuviera alguien que si pero si no no te da miedo te da miedo otro día te metes en la orilla podrías estar pero jajaja jajaja hasta aquí estate Javier no te vas a ir más allá jajaja 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 pero ahí en la orilla este bien jajaja ahí quédense jajaja 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 No gritan mucho Van a aguantar el agua Más allá no te vas a ir 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 encima ahí el hermano roberto más que le espantaron todo el pescado más que le espantaron todo el pescado carlito seguís pescando o bañando que está ya te está pasando lo mismo que a Javier ay que caliente se ha puesto esta cama ahora pues desde más cerca me voy a venir vamos calidad hey Memo nos va a bañar vos baña vos niño baña hombre mira estos bichos como andan disfrutando dale pues dale 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 pero no están allá dejadlo a la orilla dale vos también te voy a grabar desde más adentro hola vaya esperame te voy a grabar desde aquí adentro ah se va a subir aquí es un diodo del titanio hermano ah si la tienen bien amarrada o para que no se la lleve la corriente también dale Nayo aquí te voy a grabar desde aquí ahora aquí vienen a traer agua ay la grúa dale 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 es nítido Nayo dale Memo me llega dale saca el agua Nayo por favor de ahí sale dale 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 con todo ahí que no se va a ponchar nada más este Nayo que te lo avienta ya y vos te vas por ahí dámelo si no te lo va a quitar dale no lo quiero mojar dale pues este Nayo este señor si me llega veete este Nayo si me llega tengas en la tienda SQL adela dale este Nayo si me llega como delicioso Vení, traela Regresa, a traerla Igual que Nayo, les es vos, Javier Igual que Nayo, les es vos Bien, Chivo, Javier, dale vuelta ¿Y cómo aprendiste eso? Ahorita ¿Este día? ¿Este día aprendiste? ¿Este día aprendiste? No te creo El golpe de atrás acá Pero aprendí Me quita el miedo Me llega, dale pues Dale, dale, ahí baja Aquí te estoy grabando Buenale, dale pues Jorjito Qué nítido andas vos ahí Quemándote y todo Pero está chivo Ágale, ágale Hermano me dijiste Desde aquí lo puedes grabar Desde aquí lo puedes grabar bien cerca Desde aquí, dale Me llega, cómo se tira Ah, dale, dale Quiero, quiero ver aquí Cómo le das Este día tira de lujo De lujo Hermano Tengo una foto, hermano Ya Video, dices ¿Qué video que ando grabando? Amor Dame Dale Dale pues Ah, espérame El video ¿El qué? ¿Vas a ir a grabar ahí? ¿Ves? ¿Y si te caes ahí? Dale pues ahorita Contar que no se te caiga Bueno Si no pues ya la canción Por lo menos procura sacarla Para sacar la memoria Espérame pues Ahorita voy a cortar este video Díganle adiós ahí al video Ahorita todo Adiós Adiós Salud Javier Salud de ti Y te tiran la última Dale pues Dale pues la última grabada ahí Díganle adiós ¡Woohoo! Díganle adiós Ay 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 Dale pues